Hace 5 millones de años, aparecieron en África los primeros antepasados del género humano. Aunque sus predecesores vivieron en los árboles, para entonces ya habían dado el primer paso hacia la humanidad. Caminaban erguidos. Durante millones de años vivieron allí, evolucionando y transformándose en especies diferentes. Solo algunas de ellas, aprendieron a fabricar utensilios de piedra, mientras se extendían por toda África y se iban haciendo, más humanos. Hace más de un millón de años, aquellas criaturas fueron capaces por primera vez, de salir del continente africano, para colonizar Asia y Europa. Desde ese momento su historia es un gran misterio. Apenas existen restos fósiles, que nos permitan conocerlos. ¿Quiénes eran estos primeros colonizadores? Hay un lugar donde ese millón de años, ha quedado fielmente registrado. Por una increíble acumulación de circunstancias, en tan solo unos kilómetros se conserva una porción, casi perdida, de la historia humana. Aquí se han descubierto los restos humanos más antiguos del continente europeo. Después de muchos años de trabajo, la tenacidad de un equipo de científicos, está empezando a desvelar los secretos de un periodo muy poco conocido, de la evolución humana. Año tras año vienen hasta aquí, para encontrar los restos de algunos de los hombres que vivieron en este lugar, mucho antes que la historia. La abundancia de información aquí encontrada, podrá dar respuesta a algunas de las cuestiones que el hombre se viene planteando desde la antigüedad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos a ser humanos? Atapuerca, el misterio de la evolución humana. En el norte de España, se encuentra la ciudad de Burgos. Su catedral es una joya del arte gótico, que año tras año atrae a miles de turistas y peregrinos. Situada en una encrucijada geográfica, Burgos ha sido desde el siglo X, una ciudad muy visitada. Desde la Edad Media, los peregrinos la cruzan al seguir el camino de Santiago para llegar a Compostela, uno de los tres grandes centros de peregrinación cristiana. Hoy día, como viene sucediendo desde hace siglos, los peregrinos siguen pasando por aquí. Muchos de ellos hacen el camino a pie, como en la época medieval. Unos kilómetros antes de llegar a Burgos, el camino atraviesa un pequeño promontorio. Es la Sierra de Atapuerca. Esta sierra está cargada de historia. Su posición estratégica, la ha convertido en escenario de acontecimientos históricos. A lo largo de millones de años, el río Arlanzón, ha desgastado la Sierra de Atapuerca, creando este paisaje. La sierra está situada en un punto donde confluyen varios ecosistemas diferentes. Esto la convierte en un auténtico tesoro natural. La abundancia de terrenos calizos ha propiciado la formación de innumerables cuevas que reúnen las condiciones ideales para la conservación de restos fósiles. En estas cuevas se ha realizado uno de los descubrimientos más importantes de este siglo sobre los hombres prehistóricos. A principios del siglo XX, se construyó un ferrocarril minero, atravesando la Sierra de Atapuerca. Al cortar la roca caliza, se encontraron zonas de arcilla roja, que son cuevas rellenas de tierra, piedras y fósiles, hace mucho tiempo. En el año 1976, el especialista en osos fósiles Trino Torres, encontró un fósil humano en una cueva cercana, y se lo llevó al paleoantropólogo Emiliano Aguirre, que organizó una excavación sistemática. El primer yacimiento excavado, fue el llamado, Gran Dolina, con 18 metros de rellenos ricos en fósiles. Hoy día, estos yacimientos son objeto de una intensa actividad. Cada verano, un equipo de arqueólogos, dirigido por el profesor Eudald Carbonell, trabaja en los distintos yacimientos de la sierra. Uno de los más importantes es la galería, donde los humanos dejaron sus huellas durante más de 200.000 años. Cada capa sucesiva, corresponde a un momento específico. Hay 13 momentos distintos con actividad humana en galería. Nuestros antepasados entraban de vez en cuando, para despedazar y comer potros y ciervos, cuyos huesos tienen marcas hechas por herramientas de piedra. Galería, actuó como una trampa natural, un agujero en el suelo de la sierra, donde los animales caían y morían. Desde hace 400.000 años, hasta hace algo menos de 200.000 años, los seres humanos entraban en galería para despedazar los cuerpos de los animales muertos. Cientos de herramientas de piedra y fósiles de animales han aparecido en este yacimiento. Es difícil saber qué tipo de humanos vivió aquí, pero lo que sí sabemos es que esta sierra debía ser uno de sus sitios favoritos, ya que volvían a ella una y otra vez. A 30 metros de galería está la dolina. Los niveles más jóvenes de dolina son de la misma edad que galería, aunque aquí los seres humanos no comían animales, sino que fabricaban herramientas. Era su taller. Durante 15 años, en ninguno de estos yacimientos aparecieron fósiles humanos. Pero a 300 metros de allí, los científicos trabajaban en un tercer yacimiento, la Sima de los Huesos. Hace 15 años, el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga de la Universidad Complutense de Madrid se incorporó al equipo de Atapuerca. Para un paleoantropólogo en Ciernes, el yacimiento más atractivo de la Sierra de Atapuerca era la Sima de los Huesos, donde ya se habían descubierto fósiles humanos. Lo que no me podía imaginar era la cantidad de esfuerzo que suponía trabajar en este yacimiento. La Sima de los Huesos es un yacimiento muy especial. Para excavarlo es necesaria una compleja organización, estar en buena forma física y el uso de equipos de espeleología. Cada día para llegar a la Sima de los Huesos, situada a 54 metros de profundidad, hay que recorrer medio kilómetro de cueva. Durante siglos, las gentes de la zona visitaron esta cueva y dejaron sus mensajes en ella. También dañaron el yacimiento en busca de recuerdos. En una galería oculta de la cueva, recientemente se descubrió un santuario intacto, de la edad del bronce. ¡Gracias! 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 Esta es la cueva mayor. Cuatro kilómetros de galerías conectadas en el seno de la sierra de Atapuerca. Al fondo, hay una pequeña galería ciega. Es la Sima de los Huesos. Para acceder a ella, hay que descender por una sima vertical de 14 metros de profundidad. En el fondo, hay una pequeña cavidad de 20 metros cuadrados. Aquí está el yacimiento. El espectáculo que presencié la primera vez que bajé a la Sima de los Huesos era descorazonador, terrible. El suelo estaba cubierto por muchos bloques de caliza, bloques grandes, caídos, y había mucho barro mezclado con huesos fragmentados de fósiles. Además, había muchísimos desperdicios de los visitantes que habían venido a la cueva antes que nosotros durante décadas. De forma que tuvimos que invertir mucho esfuerzo y mucho tiempo en evacuar al exterior tanto los bloques de caliza caídos que representaban varias toneladas como el sedimento con los fósiles que eran posteriormente lavados en el exterior para buscar fósiles de oso y de humanos. En 1987 se realizó una perforación para facilitar el trabajo. Muy pocos creyeron que el esfuerzo merecía la pena. El trabajo en la Sima de los Huesos nunca ha sido fácil, pero los primeros años fue realmente muy duro. Teníamos graves problemas de oxígeno hasta el punto que incluso hablar nos cortaba la respiración y luego era muy difícil volver a coger el ritmo adecuado. A pesar de todo, yo creo que lo más duro fue la extracción del material hasta el exterior. Realmente salíamos tan agotados que tardábamos bastante tiempo en volvernos a recuperar. Y hacíamos uno o dos viajes al día. La ropa que teníamos tampoco era la adecuada y acabamos calados hasta los huesos. El equipo de Arzuaga tardó cinco años en sacar varias toneladas de sedimento revuelto. Pero el trabajo no había hecho nada más que empezar. El contenido de cada mochila debía ser revisado concienzudamente. Entre las piedras, el barro y los huesos de oso, había fósiles humanos. Era necesario lavar y mirar cada una de las cargas de tierra y separar los huesos de las piedras. Los miles de fósiles han de ser analizados para separar los huesos humanos, por insignificantes que sean, de los de osos y otros animales. Hay centenares de piezas grandes y miles de pequeñas. Reconstruir huesos completos es como jugar con decenas de puzles distintos al mismo tiempo. Este trabajo se lleva a cabo en la Universidad Complutense de Madrid. A base de infinita paciencia, las piezas iban encajando poco a poco entre sí. Los restos humanos de la cima aparecían tan fragmentados que era difícil establecer a qué grupo de seres humanos pertenecían. Desde luego no es un encaje de los buenos, no. Aunque se pueda... Se parecen, ¿eh? Se parecen, ¿verdad? Mira, la línea temporal es que es igual en los dos lados. Es que va a ser el individuo que está abajo igual que este. Sí, yo creo que todavía nos queda por sacarlo. Los científicos lograron reconstruir el cráneo de un adolescente de unos 14 años a partir de decenas de piezas diferentes encontradas a lo largo de cinco años de excavación. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿De dónde procedían? Hace 65 millones de años aparecen unos pequeños mamíferos que se encaraman a los árboles. Son los primates. Durante millones de años los primates fueron evolucionando, cambiando, para originar gran número de formas diferentes. Los humanos se separaron del linaje de los chimpancés hace tan solo cinco millones y medio de años. El más antiguo representante conocido de nuestra rama tiene cuatro millones y medio de años de antigüedad. En 1994 el paleoantropólogo Tim White de la Universidad de Berkeley y su equipo encontraron en Etiopía los restos de este primero mínido. lo llamaron Ardipithecus rávidus. A lo largo de los últimos cuatro millones de años existieron numerosas especies de homínidos cuyos restos han aparecido esparcidos a lo largo del continente africano. Algunas veces hubo varias especies distintas viviendo juntas. Conocemos bien a los austrolopitecos monos bípedos incapaces de fabricar herramientas y que se alimentaban de vegetales y quizá de carroña. Algunos se especializaron en comer frutos secos bulbos y raíces y desarrollaron fuertes mandíbulas y grandes dientes. Muchas especies desaparecieron. En otro grupo los cambios aumentaron el cerebro. Empezaron a fabricar utensilios de piedra. Adquirieron características más humanas. Poblaron toda África. Y hace más de un millón de años aquellos antepasados de la humanidad salieron de África y colonizaron Europa y Asia. Durante un millón de años se formaron varios grupos humanos diferentes en Europa, Asia y África. Hace cien mil años una nueva especie de humano salió de África y conquistó el planeta. En el proceso el resto de las humanidades incluidos los neandertales se extinguieron. ¿Cómo se formó aquella variedad de tipos humanos diferentes? Apenas hay respuestas pero nuevas pistas están saliendo a la luz. En la cima de los huesos los investigadores encuentran todas las partes del esqueleto. No se conoce nada parecido en el mundo. Una acumulación como esta es muy difícil de explicar. Quizá estos hombres fueran enterrados por alguna catástrofe natural. aunque sabemos que los humanos no vivían allí. No se han encontrado utensilios de piedra ni restos de comida. ¿Podría ser que aquellos hombres fueran devorados por algún depredador? Tampoco parece probable porque no hay restos de ninguna otra presa. Entonces los paleontólogos se plantean una cuestión fundamental y que es el misterio mejor guardado de la cima de los huesos. ¿Cómo pudieron llegar hasta allí? En el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid otro equipo de investigadores dirigido por el doctor José María Bermúdez de Castro intenta arrojar algo de luz sobre este misterio. Con casi 300 dientes Atapuerca posee la muestra más numerosa de su época. Analizando el desgaste y la frecuencia de los dientes se puede calcular a cuántas personas pertenecían. Gracias a ellos se sabe que había al menos 33 individuos de diferentes edades y sexos. La estimación del sexo de los individuos de la cima de los huesos se ha realizado a partir de los restos mandibulares y de los dientes. En cuanto a la morfología de la mandíbula las diferencias entre hombres y mujeres en la cima de los huesos son muy parecidas a las de las poblaciones modernas a las poblaciones actuales. En cambio el tamaño en cuanto al tamaño las diferencias sí son importantes más importantes que las poblaciones actuales. En cuanto a los dientes las diferencias que se observan en algunas piezas también son bastante considerables bastante importantes. En consecuencia y teniendo en cuenta las mandíbulas y los dientes hemos estimado que aproximadamente la mitad de los individuos son hombres y la otra mitad mujeres. Por primera vez un descubrimiento no se limita a los restos de un solo individuo sino que se ha podido hacer un estudio de un grupo humano del pleistoceno medio. Hombres adultos mujeres niños viejos de poco más de 30 años toda una tribu de aquella remota edad descansa en esta cueva. El misterio de la cima de los huesos seguía intrigando a los científicos. Si no se trata de una catástrofe natural ¿qué pudo reunir a por lo menos 33 cadáveres humanos en una profunda cima de la sierra de Atapuerca? En aquel tiempo había una entrada a la cueva mucho más cercana a la cima de los huesos que la actual. Los osos y otros animales entraban a la cueva para pasar el invierno. De este modo la cima de los huesos funcionó durante miles de años como una trampa natural para centenares de osos y otros carnívoros que cayeron y murieron en ella. ¿Podría ser que los humanos arrojaran allí dentro los cuerpos de sus muertos para protegerlos de carnívoros y carroñeros? Cuanto más restos humanos recuperemos en la cima de los huesos menos probable será que la acumulación se daba a causas naturales o catastróficas y más probable que su origen esté en otros seres humanos es decir que otras personas han acumulado aquí los cuerpos de sus muertos. En la cima solo hay huesos los datos sobre su modo de vida hay que buscarlos en los yacimientos de la trinchera. Tres modos técnicos para hacer la industrialítica han sido recuperados en los yacimientos en los yacimientos de la trinchera de ferrocarril de la Sierra de Atapuerca. Un modo técnico muy antiguo en la base de Grandolina que se compone de cantos tallados de forma unifacial y obtención de lascas y filos para trabajos muy primarios. Un segundo modo encontrado en la galería que se compone de bifaces empedores y picos y lascas de gran formato más desarrollado. Y finalmente un tercer modo con objetos de pequeños formatos retocados como puntas radiceras identificulados y que indican ya una cierta complejidad técnica de los dominios de la Sierra de Atapuerca. Fabricaban instrumentos especiales para la caza y para el uso doméstico. Sabían aprovechar al máximo las materias primas. Un simple bloque les proporcionaba todo un conjunto de herramientas. Sus formas eran elaboradas y muy pensadas. Fueron diseñadas para cumplir funciones específicas. Algunas se usaban como cuchillos. Había punzones y raspadores. Cada tipo fabricado de diferente manera. Los arqueólogos pueden llegar a saber de qué forma se fabricaban y utilizaban estas herramientas. Algunas se usaban para fabricar otras herramientas. En la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona el equipo de Eudal Carbonell somete estas herramientas a un minucioso análisis. El microscopio electrónico permite ver su superficie y las marcas que contiene. Un desgaste característico indica que la pieza se usó para raspar madera, hueso e incluso cuero. También se sabe que volvían a afilar sus herramientas cuando se desgastaban por el uso para aprovecharlas al máximo. Tras muchos años de intensa excavación en el año 1995 se descubrió en el yacimiento de Galería un fósil humano un fragmento de cráneo que apareció asociado a herramientas de piedra. Estos humanos pertenecen al mismo tipo que los encontrados en la cima de los huesos. Los yacimientos de la trinchera están aportando valiosísima información sobre los cambios que hubo en el clima durante el último millón de años. De cómo esos cambios climáticos afectaron a las plantas y a la evolución de los animales y de cómo los seres humanos explotaron los recursos del medio. A lo largo del tiempo vivieron muchos tipos distintos de animales en la sierra de Atapuerca. Una curiosa mezcla de fauna africana y europea compartía este territorio con los humanos. Animales que dejaron sus fósiles y plantas que dejaron su polen lo que permite reconstruir el paisaje de cada momento. La mayor parte del tiempo la sierra era muy parecida a como la conocemos hoy. Un bosque de encinas y robles con claros donde pastaban animales. Parientes de los mamuts. Ciervos y caballos. Antepasados de los rinocerontes. Bisontes. Ciervos extinguidos de enormes cornamentas. Todo un rico ecosistema en cuya cúspide aparecían formidables carnívoros como hienas lobos y leones. Entre todos estos animales los hombres iban y venían dejando sus restos en la sierra. También estaban los osos cuyas huellas aún adornan la cueva mayor con la misma nitidez que hace 2000 siglos. Su presencia cerca de la cima indica que en aquella época había una entrada muy cerca de allí. Desde que aquella antigua entrada a la cueva se cerró la cima de los huesos ha mantenido sus condiciones constantes. Los restos humanos se conservaron a la perfección en su estuche de arcilla. Los cuadros que estamos excavando contienen una increíble acumulación de fusiles humanos. En una parte del yacimiento los fósiles humanos aparecen sedimentados en arcilla y su excavación es bastante complicada. En cambio en esta otra parte como circuló el agua ha lavado parte de esta arcilla y podemos observar a la vista gran parte de estos fósiles humanos. un hombre casi completo casi maduro ¿es izquierdo? y ahí sí que se puede estar con la estructura en el laboratorio en el laboratorio el doctor José Miguel Carretero estudia el esqueleto de los hombres y mujeres de Atapuerca. Una de las principales características del esqueleto de estos hombres y mujeres es que presentaban un enorme espesor de la pared en todos sus huesos. Esto implica que el esqueleto de estos individuos era mucho más pesado que el de un hombre actual. En consonancia con este esqueleto tan pesado estos hombres tenían un gran desarrollo de la musculatura lo que nos indica que eran individuos muy robustos y muy corpulentos. En 1992 se trabajaba en un área pegada a la pared. El equipo escava en pequeñas parcelas de medio metro por medio metro. En aquel pequeño espacio apareció la más increíble acumulación de fósiles humanos. Huesos de brazos y piernas, manos, pies, vértebras y mandíbulas. Entre todos estos huesos estaban los dos cráneos más completos. era tal la densidad de huesos que el equipo tardó un mes entero en excavar aquel espacio de un cuarto de metro cuadrado. La extrema fragilidad de los huesos sumergidos en arcilla ralentiza el trabajo. La extrema ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los cráneos eran antiguos, pero ¿cuánto? La edad de la cima de los huesos ha sido estudiada por el estadounidense James Bishoff del Geological Survey de California. Esto es un ejemplo de hueso fósil de la cima de los huesos. El hueso vivo no absorbe uranio. Solo después de que el organismo muere y el hueso está en el sedimento, empieza a absorber uranio. Luego, cuando analizamos el hueso en el laboratorio, medimos el contenido de uranio y de torio, y la relación entre ellos nos da una edad. Pero es una edad demasiado joven, porque el uranio es absorbido después del enterramiento. Aún así, es una fecha valiosa, porque nos da una edad mínima del fósil. Con más de 300.000 años de antigüedad, la cima permite comprender la evolución humana en Europa. Esta es la situación geográfica de los principales yacimientos europeos. Los fósiles de la cima de los huesos, ocupan un lugar intermedio entre los primeros pobladores de Europa, y los neandertales, posteriores en el tiempo, que desaparecieron hace 35.000 años. Además, son la mejor referencia que hay para saber cómo eran los primeros europeos. El cráneo 5 de la cima de los huesos, el más completo del registro fósil mundial, nos indica cómo eran estos homínidos. Presentaban una cara grande, sobre todo en relación con el cráneo cerebral, y en esta cara había unas aberturas nasales muy amplias y proyectadas hacia adelante, y por encima de las órbitas se desarrollaba un reborde óseo muy marcado. Su mandíbula carecía, por otro lado, de mentón de barbilla. A partir del cráneo 5 de la cima, ha sido posible reconstruir el aspecto de aquella gente. Hoy, podemos mirar cara a cara, a un europeo de hace 300.000 años. Atapuerca, es un tesoro de información. Muchas de las partes del cuerpo que aparecen en la cima, son únicas en el mundo. Hasta el más pequeño hueso del cuerpo humano está aquí, entre el barro de la cima de los huesos. Incluso las diminutas falanges, de los dedos meñiques del pie. ¡Gracias! 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 Algunos individuos sufrían graves heridas a lo largo de su vida. Muy pocos superaban los 40 años de edad. Para entonces ya eran viejos que habían desgastado los dientes hasta la raíz. Algunos sufrían infecciones y vivieron padeciendo fuertes dolores e incluso sordera. Por primera vez podemos saber de qué forma vivía la gente del Pleistoceno Medio. En la cima aparecen huesos de todas las partes del esqueleto. De la cadera, de brazos y piernas, de la cara. Hueso a hueso, fragmento a fragmento, los paleontólogos han logrado rescatar casi las tres cuartas partes de todos los restos humanos que se conocen de esa antigüedad. Incluso aparecieron en perfecto estado los huesecillos del oído, el martillo, el estribo y el yunque. Los más pequeños y delicados del cuerpo humano. Las piezas van encajando unas con otras. El puzzle se completa poco a poco. Huesos pertenecientes a un mismo individuo se unen. Y empezamos a saber cómo es el esqueleto de aquellas gentes. La historia de 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 la historia Sabemos que eran altos, con individuos comprendidos entre unos 70 y unos 80, incluso más. Esta estatura es superior a la que presentan los neandertales posteriores en el tiempo. Sabemos además que existían grandes diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto al peso corporal y la estatura. Cada descubrimiento puede contener información vital que nos ayude a acortar el enorme abismo que hay entre ellos y nosotros. La altura máxima de cruzar se puede tomar. Se pueden tomar todas las variables. Algunas de las piezas encontradas, como esta cadera, facilitan el estudio de la forma de andar de aquellas gentes y nos dan información sobre aspectos desconocidos, como el parto de sus mujeres. Los periodos de mala salud o de alimentación defectuosa quedan grabados en forma de marcas en el esqueleto. Así, se puede incluso conocer el estado de salud de una tribu de aquella época. Podemos saber por estas marcas, por estas cicatrices de hipoplasia y del esmalte, el estado general de salud y la alimentación, el estado general de alimentación de estas poblaciones de hace 250.000 años. Muchas de estas marcas sucedieron entre los 3 y 4 años y las hemos relacionado con el momento de destete, con el momento del paso de la alimentación materna a una alimentación de adulto. Pero, en general, estas poblaciones parece que estaban mejor alimentadas o tenían un estado de salud mejor que el de ciertas poblaciones actuales y que de los neandertales que les sucedieron en el tiempo. Nuestros parientes lejanos, los monos, utilizan ambas manos por igual. Los seres humanos, en cambio, somos diestros o zurdos. Aquellas gentes usaban la boca para sujetar los alimentos que cortaban. Su cuchillo de piedra a veces rozaba sus dientes, produciéndoles multitud de estrías. La inclinación de las líneas indica que no había zurdos entre ellos. También usaban palillos para limpiarse la boca, con tanta frecuencia que dejaron marcas entre sus muelas. Todos usaban, con preferencia, la mano derecha. Los fósiles de la cima de los huesos son la única ventana abierta sobre una época desconocida de la evolución humana. Pero aún quedaba una zona de sombra. ¿Cómo llegó a Europa el primer ser humano? ¿Cómo eran los primeros europeos? Los antepasados de los hombres y mujeres de la cima. La clave podía estar en la dolina. Su antigüedad, y el hecho de que en sus niveles de mayor edad, hubiese utensilios de piedra junto a fósiles de animales, hacían albergar esperanzas de encontrar restos humanos. La industria localizada en los niveles de 6 de la Gran Dolina, tiene una antigüedad de cerca de un millón de años. Y es muy diferente de la que habíamos localizado en los yacimientos anteriormente excavados en la tensera del ferrocarril. Nunca habían aparecido en Europa restos confirmados de actividad humana de esa antigüedad. Nadie esperaba encontrar un diente extraño, en un nivel llamado, TD6. Un diente humano. Ese mismo día aparecieron otros. En apenas cuatro días, había 50 restos humanos, de enorme antigüedad. Pero, ¿de qué época eran? Para averiguarlo, se desató, la caza del ratón. Los roedores, como todas las especies de animales, tienen un periodo de vida que está marcado por su aparición y por su extinción. Esto convierte a los roedores en herramientas muy útiles para la correlación y la datación de yacimientos. En el caso de Atapuerca, hay un roedor llamado Mimomi Sabini, que vivió hace unos 700.000 años y que ha sido encontrado junto a los restos humanos de TD6. Esto hace que podamos afirmar que los restos humanos de TD6 tienen una antigüedad de al menos 700.000 años. ¿Humanos viviendo en Europa hace 700.000 años? La idea iba en contra de la visión que se tenía sobre la prehistoria. Nunca antes habían aparecido en Europa fósiles humanos de esa antigüedad. Alcanzar el nivel TD6, donde aparecieron los fósiles, llevó varios años de excavación en un sondeo de 6 metros cuadrados. La extensión completa del yacimiento supera los 200 metros cuadrados, por lo que se tardarán años en llegar a ese nivel. Por suerte, durante la campaña, los fósiles seguían saliendo en este pequeño sondeo. Un trozo de cara. Más dientes. Teniendo en cuenta su antigüedad, los restos están muy bien conservados, aunque aparecen más fragmentados que en la cima de los huesos. A pesar de ello, algunas de las piezas, como este maxilar, son muy interesantes. Entre los fósiles humanos, aparecieron decenas de herramientas de piedra. Hay restos de al menos 6 personas diferentes, entre ellos un joven de unos 13 años. Los hombres de TD6, como demuestran estos dientes, no se parecen a los de la cima de los huesos, sino a sus antepasados africanos de antes de la colonización de Europa. Los dientes de los homínidos del nivel 6 de grandolina, de TD6, tienen rasgos muy primitivos, mientras que la mandíbula y los restos craneles tienen algunos rasgos que los aproximan a estas poblaciones de finales del pesto aceno medio. Por consiguiente, pensamos que estamos ante una forma de transición, ante un eslabón, entre homínidos muy primitivos, africanos, y las poblaciones de finales del pesto aceno medio, a las cuales pertenecen los homínidos de la cima de los huesos. Los fósiles parecían tan primitivos que hacía falta afinar más la fecha, pero los tradicionales métodos de datación no servían. Los polos magnéticos de la Tierra han cambiado de posición en periodos conocidos a lo largo del tiempo, por lo que si existiera uno de estos cambios por encima del nivel TD6, se podría conocer su edad mínima. En el techo de TD7 se ha encontrado cambio de polaridad magnética 780.000 años de antigüedad. Esta sorprendente revelación confirmaba las primeras sospechas. El hombre vivía ya en Europa hace más de 780.000 años, mucho antes de lo que se había dicho siempre. Esto iba a cambiar todas las teorías sobre cuándo llegó el hombre a Europa. Son los primeros europeos conocidos. Y aunque sus restos son aún escasos, ahora empezamos a saber cómo eran. Los más antiguos fósiles humanos europeos descubiertos hasta la fecha son estos fósiles de la Grandolina, en la Sierra de Ataporca, con una antigüedad superior a los 780.000 años. Estos primeros europeos proceden de pasados africanos, de hace más de un millón y medio de años. Este es un resto craneal correspondiente a un individuo juvenil no adulto que muestra ya un torus o reborde óseo supraorbitario bien desarrollado. Algunos restos humanos del yacimiento de Grandolina muestran trazas de descarnamiento producidas por el filo de un instrumento cortante de piedra que nos indican que estos cadáveres humanos habían sido consumidos por otros humanos en un acto de canibalismo. Atapuerca abarca así toda una época, el principio y el final de la primera colonización de Europa. A partir de poblaciones como la de la Grandolina, que representa a los primeros fósiles europeos, que a su vez proceden de antepasados africanos, tiene lugar en Europa un proceso de evolución local que conduce hasta poblaciones como la de la Sima de los Huesos, que a su vez evolucionan hacia los neandertales. Las nuevas técnicas permitirán extraer aún más información de los restos humanos de Atapuerca. El estado de conservación de los fósiles de la Sima de los Huesos es tan bueno que los científicos se plantean nuevos desafíos, buscan pistas que les conduzcan al último peldaño de la evolución, la mente humana. ¿Poseían ya aquellos hombres la capacidad de hablar como nosotros? Los análisis por ordenador permitirán responder a esta y a otras cuestiones. Atapuerca es uno de los yacimientos de fósiles humanos más importantes del mundo. Los descubrimientos aquí realizados aumentarán en gran medida nuestros conocimientos acerca de los primeros pobladores de Europa. La ciencia nunca termina. Actúa por aproximaciones sucesivas que nos acercan cada vez más a una comprensión integral y precisa de la naturaleza. Las teorías cambian con los nuevos descubrimientos. El pasado está cada vez más vivo y nos abre las puertas del futuro. Lo que aprendemos de aquellas remotas gentes de hace un millón de años servirá a las futuras generaciones como punto de partida para su propio viaje por el tiempo. Los nuevos peregrinos seguirán surcando el camino que atraviesa la sierra de Atapuerca ahora en busca de sus propios orígenes de las raíces de la humanidad. Gracias a Atapuerca estamos empezando a contestar algunas viejas preguntas. El trabajo de este equipo de científicos aporta nuevas piezas al rompecabezas de los orígenes del hombre pero aún queda un largo camino por recorrer. En la cima apenas se ha arañado la superficie del yacimiento. Nuevos yacimientos como la trinchera del elefante aguardan el momento de ser excavados. En la dolina los científicos han abierto una ventana de 6 metros cuadrados a un pasado remoto. Más de 200 metros cuadrados quedan por explorar. La tarea llevará décadas. Eso sin contar con las decenas de lugares aún inexplorados que duermen en esta sierra. Harán falta varias generaciones de paleontólogos para acabar de desentrañar el misterio de la evolución humana.